ok ok tenemos otro vídeo más de hospital de electrónicas y mapán en este caso tenemos un Huawei P Smart 2019 para cambio de display ok aquí tenemos ya el display nuevo vemos cómo lo manda aquí tenemos el display vemos cómo lo manda ahora Huawei es totalmente original vemos qué chido lo manda y bien protegido ok y aquí tenemos el celular ok así debe de quedar entonces vamos a proceder a despegar el display viejo para poder pues seguir con el proceso ok vamos a sacar lo que es la tarjeta del chip y lo que es la tapa trasera ok vamos a ello ok ok pues ya lo tenemos destapado desde la parte de atrás vamos a quitar esta cinta que tiene acá este sello que tiene acá para quitar el quitar el sensor de huella y desconectar la batería para evitar descargas ok ok ya teniéndolo en el banco de trabajo vamos a quitar este tornillo de acá y este tornillo de acá para quitar el blindaje este que recorre por este lado ok 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 pues ya tenemos batería desconectada para evitar descargas el flex de la pantalla y el sensor vamos a quitar el sensor de huella vamos a quitar el sensor de huella vamos a empezar a despegar el sensor de huella vamos a empezar a despegar lo que es la pantalla para extraerla y luego desenroscaremos esta parte de acá que es para pasar el flex hasta la parte trasera ok 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 después de ya despegar la pantalla le damos vuelta al teléfono vamos a quitar esto para quitar esto de acá quitar lo que es la bocina y centro de carga vamos a quitar estos tornillos bueno lo vamos a quitar y ahora continuamos el video ok 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 ya hemos quitado este flex para evitar dañarlo y ahora vamos a quitar la batería porque por ahí bajo pasa el flex de pantalla ok vamos a despegarlo yo con un plástico de botella si ya me corté hasta un dedo y todo y con un plástico de botella pasarlo por debajo de la batería y despegarla una vez despegado vamos a sacar el flex lo despegamos y vamos a medir la nueva pantalla sin pegarla ok aquí vemos la nueva pantalla pues ya hemos medido la pantalla y lógicamente si queda bien vamos a limpiar ahora toda la orilla donde vamos a pegar la pantalla ajá para proceder luego al secado vamos a limpiarlo con un bisturí pasándolo todo por acá y quitando puros restos de pegamento y de cristales ok 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 ya tenemos el bastidor con pegamento y vamos a proceder a pegar la pantalla ok ok pues ya lo tenemos empleado para esperar a que seque vamos a esperar eh cuestión de una horita porque nos apremia el tiempo para montar luego lo que son bocinas flex de corriente y flex de sensor de huella blindajes y proceder a la entrega ok vamos a esperar una horita y ahora regresamos ok ok pues vamos a desenvolver el teléfono ver como quedó el pegado y seguir con el montaje del resto del teléfono ok ok pues ya tenemos el flex de la pantalla se pasa primero se conecta ponemos la batería flex de corriente por encima de la batería y ponemos la bocina y ponemos la bocina buzzer y la tapa del centro de carga vamos a poner los tornillos ok después de atornillar la tapa y la bocina conectamos el sensor de huella y por último la batería ahí vemos la batería ya conectada y vamos a colocar la tapa ok ahora si pauso un tantito el video bueno ya vemos que ya lo hemos puesto la tapa va presión con mucho cuidado y ahora vamos a ver si tiene batería el celular para que prenda ya vemos que prende vamos a ver que inicie todo ok vemos que ya inicia entonces con esto terminaría el video de hospital de electrónica sin mapán esto es un huawei psmart para cambio de display vemos que ahí tiene señal esto fue un huawei psmart 2019 para cambio de display suscríbanse al canal activen campanita al llegar a 200 suscriptores sortearemos unos audífonos bluetooth y al llegar a a 1000 suscriptores sortearemos un celular smartphone xiaomi ok hasta la próxima amigos